Bueno, cambiamos de tema, por favor. Sé que te encantan los perros al punto de que si te encuentras uno por la calle, te lo llevas. Entonces, ¿qué es lo que te gusta de los perros? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué te fascina de los perros? Me gusta esa incondicionalidad que tienen los perros para con nosotros. No sé quién los ha engañado, creen que somos fantásticos y en realidad no lo son. Yo quiero que alguien me diga, ¿cómo hacemos para conseguir que al llegar a tu casa alguien te reciba con más alegría que tu perro? Yo tenía un perro salchicha hace mucho tiempo, Panchito, que cuando yo llegaba y entraba a casa con la puerta, abría con la llave la puerta y entraba. Apenas entraba, él hacía una serie de cosas en el pasillo que son indescriptibles. Hacía como una especie de danza y como era un perro salchicha muy largo y petiso, con unas patitas muy cortitas, terminaba convirtiéndose en una especie de U, se le juntaba el culo con la cabeza. De la felicidad de verte. De la felicidad enorme de verte. Qué alegría. Solo una vez me pasó eso con mi hija, que cuando era chico no juntaba el culo con la cabeza, pero sí lo que hacía era que decía esa cosa maravillosa que todos en algún momento, con un poco de suerte, los que hemos tenido hijos, abría la puerta de casa y decía pa, 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 y se venía. Eso ocurrió hace mucho tiempo. Ya, hace mucho tiempo. Ahora esa misma persona me dice, papá, por favor, vos escuchaste lo que estás diciendo. Cosa que no te pasa.